Segundo del día, estamos en la fase de grupos, semifinales de este grupo, formato GSL, y yo no lo he dicho, pero considero que va a ganar Vodafone Giants cuando come rápidamente Fitiño, abre el ángulo, oh, clasiqueo, ahí lo marcaba, la primera, lo ha dejado en el suelo, lo ha dejado abobao. Muy abobao, eh, una entrada espeluznante y eléctrica, como diríamos, Ulises. Y además no le ha hecho falta yet, un par de fardos y llegaba rápido para buscar el impacto, y Niso, tresca para el que limpio lo hacía, Fitiño, Elcher, Dijunia, al piso, asoma de nuevo Nuki, acaba de la vida de DownQ, tremendo retake, se acaba de marcar cuando Joga se queda completamente solos, para tres, asoma, busca el ultrad, acaba con Nuki, pero Lowell acabará con el defuse que va a tirar Niso, y esta base calma, sin prisa y esperando las mejores oportunidades. Va a llegar ya una ronda con Fulva y para el conjunto de Eretix, recordamos que antes mandaban algunas armas, Niso, que está aquí con la escopeta, la Jax que no le servía, DonQ otra vez acaba con su vida, y ahí viene a Boba, suelta ese haz que cae desde el cielo, va a conseguir limpiar a Fitiño, no tenía opción, estaba completamente vendido y encerrado, el prefire de Paura no le dejaba ni siquiera salir, la falla que la evita perfectamente a Boba, cierra el ángulo, Bulldog en mano, le abre directamente Jomba, esta ronda se le está complicando mucho a Eretix, y es una situación de tres para tres, ahora cuando llega con Paura, los short de Alejandro Cabo, que directamente va a despedir, va a abrir ángulo, limpia el primero, recarga con el arma, error, por su parte Cristian la hacía pagar, la baliza directamente va a buscar la información, la paranoia que no importa, porque tiene al menos la información de donde se encuentra Omen, prepara de nuevo, velo tenebroso, va a comer Lowell, lo va a jugar desde dentro, con calma y con respeto, es un dos para dos, Lowell que lo hace perfecto y rota rápidamente, han escuchado el teletransportador, y Nuki va a gastar incluso un fardo para llegar a lo más rápido posible, y ojito porque se pueden para ver finalmente, ojito que igual esto es el fake del fake de Paura, los han dividido, los han dividido, da igual, porque ahora mismo hay uno en cada side, va a buscar el plantellón, va a hacer la mago, se espera, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, les han metido el doble fake, les han metido el fake hasta la garganta, ni siquiera pensarlo, que hay la baliza que va a detestar rápidamente, Lowell igualmente está bastante cerca, quedan 12 segundos y tiene que plantar rápidamente, el velo tenebroso, el jugo, última definitiva, uno, dos, no golpea ni con el tercero, pero Nuki ha acabado con Donkyu, es un uno para dos ahora complicado, Nuki que viene comiendo, Jomba se lo va a jugar en el velo, Jomba se lo acaba de hacer, mata al primero, ¡asoma! ¡Y Jomba se lo hace! ¡Jomba a la izaga! Por el momento, utilidad que caía, vemos el velo tenebroso, obliga y fuerza a la rotación, el primero en llegar va a ser Nuki, que vemos ahí directamente como llega Nuki con... ¡Uh, ojo, 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 Fitiño que ha entrado volando! Con los guardos, aterriza en el backside, se cuela dentro, pero Paura consigue la baja sobre Jomba, cuidado con Donkyu que está a 21 puntos de vida, se le ha complicado mucho la ronda de Paura, que está siendo terrible en defensa, cuando digo terrible lo digo de forma positiva, definitiva que le cae encima, a Boba perfecto que no dejaba espacio, Donkyu obligado a comérsela, porque iba a morir igualmente... Creo que no saben que Fiti está colado, ¿eh? Ventaja numérica, Fitiño colado acaba con Lowell, pero es que Nisio tiene un ángulo perfecto, acaba sorprendiendo y acabando con la vida de Yuri, Spike localizada, esta ronda que pinta muy bien para el conjunto de Letix, a Boba limpia, Fitiño, Xer, solo 3K para Boba. Va a brillar mucho en un mapa como Ascend, va a brillar también mucho en un mapa como Haven, pero que va a entrar... Pero se lo han quitado. Lo tienen que preparar, claro, solo dos que les han quitado. Abre ángulo, Nisio aguantando, perfecto, la primera bala acaba con Fitiño, ni espacio lo ha dado, no le importaba dar la información, ahí estaba recargando, para tener chaleco, asoma de nuevo, otra baja sobre Donkyu, es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno, String. ¡Qué bien lo está haciendo Nisio! Yuri finalmente consigue hacer el refrag, pero sigue siendo una situación de 3 para 4, rotación inmediata, todo el conjunto de Letix se perfila ya preparado. Y con la Spike que se les queda en hooka, eh. Se les queda la Spike en hooka al Boba Funt Giants. La va a recoger Yuri ahora, ahí está, preparado, recoge el Spike, se ha colado Xer, pero es muy complicado porque tiene hasta 4 jugadores, la baliza cae, abre directamente a Xer, pega a la primera, ha leído perfectamente que puede tener un hombre a la derecha, lo ha escuchado también que era Lowell, le come, le abre ángulo, el malagueño se pasó de frenada, ha dejado a Yomba completamente solo, no tiene ni siquiera la Spike ya situada, es un 1 para 3 imposible, es momento de guardar la banda al 5-6 en el marcador, Heretics, poco a poco, paso a paso, entonces le da una venta. Fíjate la sobre rotación, eh. Aún así se la han podido limpiar, vemos ya cómo están entrando. Quedan 30 segundos. Llega toda la rotación, se preparan para jugarlo, cae el velo de Negroso denegando para hooka, come el primero a Boba, entra a buscar la Endri, y la baliza que ha sido directamente determinante para leer el movimiento. Xer, va a jugar en el humo, le cae una cárcel al frente, prueba suerte, Nuki con 1 y Nuki con 2. Muy bien, qué buena entrada. A Boba se lleva a Yomba también, vaya limpieza. Xer, ahora que está vendido, lo tiene localizado, se ha quedado muy expuesto. Fitinho también lo tiene difícil para salir de aquí, le vienen comiendo para Xer, le vienen 3 jugadores, limpia finalmente a Boba, Fitinho se ha quedado completamente solo, aguanta el dedo, saca una baja. Es Nuki como equipo, pero obviamente eso también te puede dar mucha información de cómo gestionar la utilidad. Fíjate cómo gana espacio esta última vez, esta definitiva de Bristow. Un poquito más rápida la entrada ahora, con la definitiva de Misto que hay en la parte retaguardia. Fitinho que pega a la primera, acaba con Nuki, perfecta la flash ahí, por parte de Rizzo, acaba con la vía de Yomba. Situación de 4-4 ahora, Boba que ha comido hasta el backside, se mete hasta la cocina. Qué bueno Fitinho. La baliza ha sido muy buena. Fitinho que sigue aguantando, y fíjate cómo va a aguantar el ángulo. 4 contra 4, esperando que se desvanezca la cárcel. Se preparan para hacer el retake, de nuevo el control y la spike situada por Heretics. Perfecto Niso para acabar con Exerz. Comi retrocede, lo hacen invulnerable. Situación de 3-4 ahora, prepara la falla. Yuri que viene con todo, Yuri que tira también la réplica, pero no terminan de comer, la flash lo va a tirar del coche. Niso aguantándose en cierre, le quedaría el empresario. Digo, no, la pena. Yuri, 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 Yuri. 3-K para él. Se va a poner a defusar. A Bova que viene. El velo tenebroso en medio. Se la va a quitar en la cara. Son 3 para 1. No tuvo chance. Pero si pierden esta ronda, económicamente están fuera. Sí, sí. Y es para decimotercera, sería punto de partido. Así que ronda importante para Giants. A ver qué puede hacer el conjunto malagueño. Cuando come, Pauro, preángulo, acaba con la vida de Yuri, la ha pillado con las manos en la masa. A Exerz ya viene directamente a hacerle el apoyo. A Bova, limpiado a Exerz también. 5 para 3. El vain que se empieza a decantar este mapa que se podría ir con los herejes. Quisiste vender la piel del oso antes de cazarlo. Y te va a pasar facturas. Yo estoy gafado, Ulises. Siempre que lo digo, pasa algo. Siempre que lo digo, pasa algo. Y es que no puede ser que siempre que diga, Buah, yo creo que esto lo tiene ya afianzado el equipo de Fongiants. Están jugando muy seguros de sí mismos. Están haciendo buenas micros. De repente se empieza a adorcer y acaba siendo el equipo contrario que empieza a hacer rondas. Siempre nos ponen contra las cuerdas, Ulises. Completamente. Ahora eso sí. Puedes intentar hacer la inversa. A ver si funciona. Vale, vale, vale. Buah, esto se lo va a llevar el equipo de Timeretics. Van a propiciar ya el 12-10, Ulises. Y creo que esto está asegurado para Timeretics. Claro, es que la siguiente ronda ahora mismo, aunque han guardado tres armas, se le puede complicar mucho. Económicamente muy fuertes. Son muchas rondas ya consecutivas. El 13-10, cuando quieran limpiar, quieran hacer Counter-Strat. Lo primero, la cárcel. Yo fui todo, eh, la micro. Se preparan ahora. Están esperando la Flash. Que hay primero la Paranoia. Asoman ahora. Le pillan completamente a Exert. De nuevo han sacado la entry. Es un 5 para 4 ahora. Que la definitiva de Bristol. Yuri corre, 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 corre. Corrió. Consigue salir. Y le sobró el que... ¡Ah! ¡Encerrado! ¡Estaba encerrado! A Boba la acaba limpiando. Donkey con 1 y Jumba con el segundo. Salta a Donky y va a salir del ángulo. 3 para 3 ahora. Jumba con los shorts. Lo acaba limpiando. Pero Nuki le pega la bala y acaba con él. Es un 2 para 3 complejo, pero lo va a seguir peleando. Boba Fonja y el que sigue perfilado. Donkey lo interesa, pero Lowell acaba limpiando. 1 para 3 ahora. Fitinho 1. Y Retelones sale volando. Golpe en la estalla. 1 para 1 ahora. Lowell contra Fitinho. Pero ¿qué es esto, Ulises? Si pueden ir al overtime o pueden terminarse aquí. 28 segundos por delante. Pero no cobramos entrada por este show, Ulises. Sí cobramos entrada. La entrada es un abrazo. Os queremos a todos un montón. 11-12 en el marcador. 17 segundos. Recoge la spike y Lowell duda. ¡Lo ve! ¡Y Fitinho acaba con él! ¡Lo hace Fitinho! Para acabar sacándolo. Ahí Jumba, Lowell Diego ha sido muy inteligente. Me ha gustado el manejo del Dron porque primero busca la información y lo segundo busca los cables. Sí, sí, sí. Sin lugar a duda. Pero de todas formas el equipo de Vodafone Giants parece que ya se lo huele. 30 segundos. Es que ya han hecho esto un par de veces ya. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Jumba, Jumba lo que falló! ¡Jumba lo que falló! Fitinho acababa con el primero. Pero Nuki le acaba matando. A Boba que come. Acaba con la vía de Donky. U se tiene que estar rementando. Jumba ha tenido la ronda en sus manos. Era una doble baje. No la consiguió. Y en la situación de 3 para 4. Complicado para Vodafone Giants. El plan de que lo va a hacer es Seretis quien la tiene en sus manos. ¡Cae la réplica! ¡Va a acabar matando a Nuki! ¡No pudo plantar y escapar! La spike ya situada 3 para 3 ahora. Y cuidado porque Nisou si mata o no se recupera. Pero actualmente son 48 puntos de vida. Está muy vendido. Que es la primera de las flashes. Yuri que se prepara. Va a tirar la segunda para hacer la apertura. Quizá no lo esperan. Quiere limpiar baños. Está vendido. Pega la primera. Acaba con Exer. Tremendo. Va a avanzar invulnerable. Cambia la posición. Cruz de default. Se lo pega a Yuri también. Nisou es impresionante. Vaya a ver quién es el jugador. Lowell. Acaba. Remata. ¡Sí!